Música Área de autocaravanas de Castellón de la Plana Suele estar bastante lleno, es mejor venir temprano Aguas limpias y limpiar poti Para fregar la loza Y aquí tenemos para vaciar Muchas autocaravanas suelen aparcar por los alrededores cuando no hay plazas en el área Está al lado del planetario, que es esto que tenemos aquí Al lado de la playa Y aquí tenemos un paseo muy bueno para bicicleta, hacer deporte, caminar, pasear En esta calle, por ejemplo, vemos varias autocaravanas Música Música El planetario Vamos a repostar GLP, gas licuado, que no lo hemos hecho nunca Y estamos esperando para que nos ayuden Porque no tenemos ni idea de cómo es Hay que poner una pieza ¿Y cuántos litros le entran? Un segundo Un 20 o 30 Bueno, vamos a llenarlo, así que ahora sabremos Música Una Concorde Hemos encontrado esta ubicación también para poder traer nuestra autocaravana Aquí otra Concorde Estas son carísimas, unos 300 mil las nuevas Otra autocaravana enorme, es un autobús Necesita tres peldaños para subir Tiene hasta una extensión Que vamos aquí ya Tienes un pedazo de salón Aquí llevan su coche, bicicleta y todo atrás en el remolque Una de las mejores cosas que tiene este lugar Son sus playas Para venir en verano Es un lugar lleno de espacios abiertos, zonas verdes Esto es una playa para perros Y aquí tenemos bebedero y ducha para perros Música 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 Hemos visto lanzarse paracaidistas Y este debe ser el aeródromo Música Música Acaban de aterrizar ahí Música La siguiente playa Playa del Gurubú Y llegamos hasta aquí con nuestro paseo Pero siguen más playas por ahí Este es un aparcamiento enorme Donde también podemos pernoctar Y está como a 10 minutos, 15 minutos Hasta la plaza mayor Se nota que estamos en la comunidad valenciana Muchas naranjas Música 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 Hemos encontrado un mercado artesanal Se acerca la navidad Y todo con decoración navideña Plaza de la Muralla Liberal Es esta que tenemos aquí Es un trozo de muralla del 1800 Este es el otro lado Está construida o se construyó Sobre las antiguas murallas medievales Música Música Señal de que estamos cerca de navidad Castañas En la plaza de María Agustina Tenemos la subdelegación del gobierno Aquí tenemos el ficus centenario Y la iglesia de la purísima sangre Castellón en su homenaje poético Al ficus centenario Castellón es conocido también Por su producción de cerámica A su lejos Aquí es un ejemplo En esta plaza tenemos Los bancos Y todo así en decoración Música Antiguo edificio de correos y telégrafos Antiguo edificio de correos y telégrafos Plaza de Tetuán Plaza de Tetuán Al lado de correos Justo en medio de la cafetería En la plaza de Tetuán Tenemos el refugio antiaéreo Está cerrado en estos momentos Vendremos más tarde Está la puerta en el mismo suelo Música Plaza del Obedisco Y justo detrás Por aquí está el corte inglés Justo al lado del parque Rivalta Tenemos la plaza de toros Música Parece que está abierto Vamos a entrar A ver si se ve algo Música Pensábamos que esto no funcionaba Ya como plaza de toros Pero nos han dicho que sí O sea que todavía Esta plaza de toros Sigue utilizándose Música Hoy hace un día estupendo aquí Y estamos a mediados de diciembre Música Música Vaya esculturas más raras Parece Mr. Potato Bueno, hemos venido a horario de apertura Vamos a ver este refugio Música 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 Salimos por el mismo lugar que hemos entrado parroquia de santa maría su torre y enfrente tenemos la plaza mayor qué chulo esto que tienen montado aquí muy bonito el ayuntamiento este edificio que está aquí es el mercado central hoy es festivo y por eso hay tanto ambiente vamos a entrar al mercado hemos llegado un poquito tarde están recogiendo y y y Y aquí están todas las terracitas llenas. Esta es la calle de en medio, es una calle peatonal llena de comercios, Real Casino Antiguo de Castellón. Estos son edificios de bancos, aquí está CaixaBank, Santander, y este de la esquina es Cajamar. Plaza de la Paz y al fondo tenemos el teatro principal. Sábado noche en Castellón. Sábado noche en Castellón. Vamos a acercarnos al puerto y aquí hay ya unos cuantos barcos enormes pero yo creo que están anclados ahí fuera. El casino está justo en el puerto, el puerto de Castellón de la Plana. Paz y el puerto de Castellón. ¡Suscríbete al puerto de Castellón. ¡Suscríbete al puerto de Castellón! Juego de la Oca Gigante Están acostumbrados a que le echen algo Juego de la Oca Gigante Están acostumbrados a que le echen algo